¡Suscríbete al canal! Existen muchos caminos para acercarse a Talazona, cabecera de una de las comarcas aragonesas con una personalidad más definida. Tierra fronteriza con los antiguos reinos de Navarra y Castilla. ¡Suscríbete al canal! El entorno natural presidido por la Mole del Moncayo y el rico pasado que testimonian sus monumentos proporcionan a la ciudad un singular encanto. Además, los turiesonenses forman una sociedad dinámica y abierta en la innovación y al desarrollo industrial. ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido por sus calles, recordemos las frases que sobre Talazona escribió el insigne Gustavo Adolfo Becker. Es una ciudad pequeña y antigua, con un carácter original y artístico. Cruzando sus calles, con arquillos y retablos, con caserones de piedra llenos de escudos y timbres heráldicos, con altas rejas de hierro de labor exquisita y extraña, hay momentos en que se cree uno transportado a Toledo, la ciudad histórica por excelencia. Cruzando sus calles, con altas rejas de piedra llenos de escudos y timbres heráldicos, Cruzando sus calles, con altas rejas de piedra llenos de escudos y timbres heráldicos, que en plural y según su acepción medieval, Novalia, era el nombre que se le daba a las nuevas tierras cultivadas tras la conquista cristiana. Romana, morisca y cristiana, no vayas a demerecer un alto en aquellos que visiten la comarca. Romana, morisca y cristiana, no vayas a demora intensidad. En Malón, en la plataforma en la que en otro tiempo se alzaba el recinto del castillo, se ubica ahora el Museo del Agua, centro de una exposición permanente sobre la relación entre el pueblo y el río Keiles. Gracias por ver el video. Desde este privilegiado paraje, el visitante tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las visitas panorámicas más espectaculares de esta cuenca fluvial. Cuando el viajero llega a Vierlas, ha de saber que este pueblo se sitúa en la orilla derecha del río Keiles, al noroeste de Zaragoza, a 456 metros de altitud. Su relieve característico es el terreno llano, con alguna pequeña elevación. El buste está situado en la ladera noroeste de la Muela de Borja, cuyo horizonte corona un parque eólico conocido como el Boquerón, compuesto por 115 aerogeneradores. Su término municipal se despliega en un impresionante paisaje a 687 metros sobre el nivel del mar. En las proximidades del casco urbano se encuentra el Balcón del Buste, paraje desde el que se disfruta de unas magníficas vistas panorámicas de la comarca de Tarazona, el Moncayo y la Depresión del Ebro. San Martín se ubica en las faldas del Moncayo, a 813 metros de altitud. La entidad actual es el resultado de la unión en el siglo XIX de dos núcleos de población distintos, el pueblo de San Martín y el barrio de San Prudencio, fundado a finales de la Edad Media por la ciudad de Tarazona. Parece ser que, en origen, el nombre de esta localidad era solamente San Martín. Posteriormente, entre 1834 y 1952, pasó a ser denominada San Martín del Moncayo, para conocerse desde la última fecha como San Martín de la Virgen del Moncayo. Este enclave del Somontano del Moncayo está situado al noroeste de la capital aragonesa, al pie de unos impresionantes mayos de gran interés natural que albergan buitreras. De gran valor histórico es la ermita de San Benito, excavada en la roca, cerca del lugar en el que la tradición sitúa la mítica Cueva de Caco, gigante que hurtó el ganado del semidios Hércules. Conserva un singular conjunto histórico-artístico encabezado por los restos del castillo del siglo XII y el palacio de los duques de Villahermosa, siglos XVI y XVII. San Martín del Moncayo La reciente construcción de la presa del embalse del río Bal, afluente del Keyles, ha modificado profundamente su paisaje. La plaza mayor de Torrellas está porticada con porches adintelados y caserones de piedra enlucidos, el típico espacio central desde donde se distribuyen las viviendas y el entramado de callejas. Esta villa queda situada al pie del Moncayo, a 570 metros de altitud, al noroeste de Zaragoza, en la orilla izquierda del río Keyles. Su término está compuesto casi en su totalidad por la vega del Keyles. La plaza mayor de Torrellas está porticada con porches adintelados y caserones de piedra en el que se distribuyen las viviendas. La plaza mayor de Torrellas está porticada con porches adintelados y caserones de piedra en el que se distribuyen las viviendas. Santa Cruz del Moncayo se encuentra en la zona más baja del Somontano del Moncayo, a 629 metros de altitud, muy cerca de Tarazona. Además del Museo de la Alfarería, la localidad dispone también de una exposición permanente de fotografías antiguas de los pueblos de Tarazona y el Moncayo. Sus construcciones más tempranas datan del siglo XIV, cuando el cabildo de la Catedral de Tarazona adquirió el señorío. A su vera se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Preside el casco urbano de Grisel, un bello castillo medieval prácticamente rehabilitado, que es escenario de diversas actividades promovidas por la Asociación de Amigos de los Castillos del Moncayo. Tuvo su momento álgido en los acontecimientos bélicos de la Guerra de los Pedros, siglo XIV. De época medieval, románica, debía ser la iglesia parroquial de la purificación de la Virgen. Lituénigo conserva un palacio fortaleza modificado y transformado en viviendas. De él se conserva la puerta de acceso, bajo un arco apuntado y guardada por dos torreones. De él se conserva la puerta de acceso, bajo un arco apuntado y guardada por dos torres. Trasmod está situado en el somontano del Moncayo, en la cuenca del Huecha, al noroeste de Zaragoza y a 765 metros de altitud. Su terreno es accidentado, sobre todo en su parte oeste más cercana al Moncayo. La historia de Trasmod aparece envuelta en leyendas de brujas y magos, algunas narradas por Gustavo Adolfo Béquer durante su estancia en el cercano monasterio de Beruela entre 1863 y 1864. Litago se encuentra al noroeste de Zaragoza, dentro del somontano del Moncayo y en la cuenca del río Huecha. Está situada a 781 metros de altitud en las estribaciones de la montaña, con un paisaje propio de las faldas del Moncayo y vertiendo sus aguas a la depresión de la Bayuenga. Situado sobre el río Huecha, su relieve es accidentado, abarcando su término a un área importante de la Sierra del Moncayo, al oeste de Zaragoza. Su historia está ligada a la Orden de San Juan de Jerusalén y encontramos en la población importantes casas nobles de estilo aragonés, que acaban de conformar el conjunto de interés histórico. La Orden de San Juan de Jerusalén visita necesaria para el viajero merece su centro de interpretación de la naturaleza. La Orden de San Juan de Jerusalén En nuestro recorrido por la comarca del Moncayo será visita obligada la del Monasterio de Beruela. En 1141, don Pedro de Atarés, merced a una promesa, donó los valles de Beruela y Maderuela a los monjes. Sin embargo, la Orden del Císter no dio el permiso para que se procediese a la fundación hasta el 1145. Los monjes cistercienses encontraron en los entonces frondosos bosques del Somontano del Moncayo el silencio y la soledad que su regla monástica exigía, además de otros elementos fundamentales para la vida cisterciense. Piedras en las canteras de la zona y agua, la del río Huecha o la Huecha. El edificio reúne en sus piedras diversos estilos artísticos, que van desde el románico en la portada de la iglesia abacial, pasando por el gótico del interior del mismo templo o del claustro medieval, el renacimiento en las reformas realizadas por Hernando de Aragón y el barroco en la portada de la sacristía y del monasterio nuevo. Veras se localiza en el Somontano del Moncayo al noroeste de Zaragoza, a 631 metros de altitud, en la vega del río Huecha. El terreno es llano en la vega del río y accidentado en los extremos del término municipal. A tan solo un kilómetro se alza el antiguo monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Beruela, de visita obligada para el viajero que quiera conocer las bellezas de esta comarca. En el Somontano del Moncayo se halla la villa de Alcalá del Moncayo, al noroeste de Zaragoza. Se sitúa sobre unos riscos que caen sobre el Huecha. El relieve es accidentado y desde su emplazamiento se disfruta de unas magníficas vistas sobre el llano y la Sierra del Moncayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.